como empresario explícame de todos los hombres siempre el negocio siempre lo único que no queda de músico yo tuyo tuyo solamente tuyo para hacerte una pregunta más caliente la primera pregunta sencilla el poderoso una vez tuve una chica que parecía un animal como animal con una vez un caballo una burra alguna vez creo que a todas como caliente está muy pesado yo me tengo entendido que tiene una empresa de jugos de jugos de jugos llamada sumosa una pequeña cadena de peluquería los tres peluqueros tu tienes tu cuarto tu peluqueros ven así ese hombre tiene millones es mentira no la creamos oye domingo bautista que lleva a través chiquito aquí si tu tienes un hotel en Islas ahora en Dominicana oye Mejía Big Resort se va a llamar no me cambio el tema vamos por el tema no creo que tengo un barquito así en la iglesia sauna que lo ponga a trabajar así y ya está ya está ya está no me cambio el tema no me cambio el tema no me cambio el tema jordi a ver tú has visto hombres que están buenos que te dicen ese hombre sí tan bueno ese hombre me guste ese hombre quiero que yo es churriano y la verdad hay un hombre que se ve bien pero no quiere decir que le gusten a uno por ejemplo yo por ejemplo yo tengo mi pancita ojalá yo estaba por ejemplo como algunos tigres que están para tratar ese sitio sí por eso no me lo responde que si te ha gustado un hombre no tú sabes que ahora tú eres el que no te ha gustado yo he visto el primer hombre que está buenísimo ya oh digo ese equipo está durísimo hay que decir la verdad ok jordi entonces una preguntita te han sido infiel a ti creo que todas me preocupo mucho por la familia siempre por mantener siempre mi hogar eso como como una tortuga que siempre mi caparazón en mi santuario señor pero a veces no sé si no sé si es por el trabajo porque pasó mucho tiempo fuera de casa no entiende la mujer porque si parece como que no la tigue no lo puedo ahora tienes otra pregunta hay otra pregunta hay otra pregunta no, 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 pero más sencilla, más sencilla verdad le bajo algo la gente quiere que le bajes algo te ha dicho alguna mujer que tú lo tienes chiquito ¿qué es choda? jaja como te choda como te choda es que no es que es que si crees que son Nacho Vidal o son dioros el niño po que sabemos o es que tú en verdad eres corto yo no lo niego tampoco soy el primo hermano del negro de whatsapp pero tampoco tampoco ni qué cositas y no como las amigüedas suave no es que suave que suave a tener en relación con un hombre sexual suave tú sabes que no me encanta mucho las mujeres como que yo como que yo te he montado porque yo soy una persona soy muy me siento muy macho pero vamos a ver a las 4 la mañana tú no eres un tigre que cuando llegara de la mañana con cualquiera tampoco me gusta salir mucho yo soy la persona que que si salgo voy a la discoteca muy pocas veces pero las veces que voy siempre a trabajar con la con razón está todo bien la casa metidos o bien una pregunta y también ilusionado mi amiga mi amiga del alma que si hubiese estado soltero y su esposo no fue amigo mío no 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 porque yo soy amigo de ese hombre y amigo de ella entonces yo no quisiera que tú vaya a asfixiar esa amiga mía que es muy buena y después tú en tu gira vaya que enamora de otra son tres preguntas sencillas a ver si tiene valor porque estos son el cemento pregunta más caliente que el diablo la pregunta más caliente que el diablo ha robado tú sí cuando yo estaba en santo domingo que la cosa era muy diferente a matar si me metí a uno solar a arroba me buscar plata de cosas para hacer a mis hijos y los ganó entonces tú hemos visto con muchos minutos y me veo la necesidad para mis hijos y lo vuelvo a hacer entonces tú lo hacía si no era por joven que pase cocinado dentro de mi caso no huevo que estaba yo ubicando como ser casi como 30 huevos era de la vecina y claro uno chamaquitos yo me robé mi huevo y nos repartimos entre un montón de chamaquitos hicimos cocinar vida dime que una persona de campo quien nos ha robado incluso una vez una burra de un caballo y ese hijo puta caballo se paró de repente de todo que va con más 70 por programas te lo juro que es un mojo yo que hay como a 200 metros yo le tengo que tratar suave porque hay una verdad que no te la puedo hacer por ética profesional porque hay mujeres que se van a sentir mal hay hombres que se van a sentir mal nosotros está esta puerta para intenta suavecita con ejemplo aquí en madrid en otro que no te encargas tú me teman junto por lo que tengo trabajadores si yo tengo sí sí yo trabajo normalmente yo aunque por ejemplo donde sea de artista cantante yo lo trabajo porque no cuesta nada la noche hago fiesta y si no hago nada de edad pues yo trabajo normal como cualquier persona hay muchos que son un poquito presumidos por eso se tienen hasta los 65 tratando para que gobiernos ayude pero yo no lo demás tú sabes que el tiempo para mí es muy importante y yo todo lo que en el tiempo todo lo que se ha beneficiado para mí y para la persona que lo que es lo que es lo que es lo que yo no prometo todo señores esta pregunta te la voy a hacer de la música de la música y hoy es verdad ahora está preocupado por cuánto tú haría el amor con un hombre que besarlo así con lengua que te ve aquí durísimo y que tú a veces te lo ve con un hombre de españa que son durísimos que se puede agarrar a la mujer tuya la amiga de todo lo que es un vaca con tanto vaca y lo hacen de gratis gritan más coño que un cochino cuando lo van a matar si le dan 50 mil euros bueno y bueno señores también pregunta más que el diablo con de una de sus bachatas para que lo busquen jordi mejía búsquenlo así mismo en youtube donde ustedes quieran que tiene pila de bachata merengue reggaetón de bobo de todo un poco nacional dale un poquito un poquito ahí soy tuyo 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 solamente tuyo dulce amor te quiero como a nadie en esta vida corazón otro pedacito de otra bachata que tú tengas por ahí pero así soy así la que tú quieras pero un poquito para despedir señores lo dejo con jordi mejía un pedacito de lo que... acostumbrado a tus caricias acostumbrado a tus besos acostumbrado a escucharte que me amas acostumbrado a tenerte aquí en mi cama ya ustedes saben denle y comparte y si les gusta este vídeo seguimos con el sermento la pregunta más caliente que el diablo aquí estamos la gente calentón